El fallecido ex presidente cubano, Castro Díaz era el único hijo nacido del matrimonio de Fidel Castro con Mirta Díaz-Balart y al que en la isla se lo conocía popularmente como Fidelito. Recordemos que este hombre que estamos viendo en imágenes, se encontraba bajo un estado depresivo profundo desde hacía varios meses, según la misma fuente, un diario local dio la primicia también, el fallecido era asesor científico del Consejo de Estado de Cuba, máximo órgano del gobierno de la isla y vicepresidente de la Academia de Ciencias del país brasileño. Castro Díaz-Balart estaba siendo atendido desde hacía varios meses, inicialmente en un régimen de hospitalización y luego con seguimiento ambulatorio. Sus funerales eran organizados por decisión familiar. En hora 22, 52, muchas gracias Horacio por quedarte. No, por favor.